En el video de hoy voy a presentarte al famoso Magic 4, el reloj más recomendado atendiendo a su calidad y precio del fabricante Cospet. Así que si el video te interesa, ponte cómodo porque comenzamos. El que estás viendo es el Magic 4 tal y como llega en su caja. Al abrirla nos vamos a encontrar con el reloj propiamente dicho, que viene acompañado de su cable cargador, su manual de instrucciones y su tarjeta de garantía con el soporte del fabricante. Aquí se nos indica que nos brindan un año de garantía sobre el producto y nos dan toda la información de contacto en caso de requerirse. Físicamente el reloj, que es tal y como lo estás viendo, cuenta con un modelo clásico pero atractivo. Tiene una esfera de 46 milímetros por lo que podemos catalogarlo como mediano y su construcción en aluminio y cristal 2.5D le otorgan un muy buen peso y gran calidad. En la parte trasera nos vamos a encontrar con los dos pines de carga y los sensores cardíacos ópticos. De estos hay que destacar que tienen un funcionamiento de primer nivel, con lecturas correctas aún en la práctica del ejercicio y con el sudor encima. Sus correas están fabricadas en silicona y son de 22 milímetros, por lo que podemos cambiarlas en cualquier momento al ser universales. Su pantalla LCD de 1,32 pulgadas tiene una resolución muy destacable de 360 x 360 con colores vivos y muy llamativos. Pasando a observar el funcionamiento inteligente del reloj, nos vamos a encontrar en un primer momento con la imagen de un minutero. Este se puede cambiar entre distintos formatos dentro de la aplicación para tener acceso a la hora con el tema que más nos guste. Al deslizar de arriba hacia abajo, nos topamos con los accesos directos a las funciones de primera necesidad, como ajustes, conexión o brillo. Mientras que deslizando de abajo hacia arriba, nos encontramos con las notificaciones. Aquí vamos a poder leer los mensajes que recibamos en las aplicaciones que deseemos, como WhatsApp, Telegram, Messenger o cualquier otra. También podemos recibir llamadas, pero lastimosamente solo podremos aceptar o rechazarlas. No podremos hablar por medio del reloj, ya que no cuenta con micrófono incorporado. Deslizando a la izquierda, vamos a encontrarnos con los widgets. Aquí tenemos actividad diaria, horas de sueño y horas de actividad específica. También tenemos el monitor de salud con el ritmo cardíaco y la presión arterial. Siguiendo hacia la izquierda, nos encontramos con el informe climatológico, donde podremos observar la información en tiempo real del clima, además de sus respectivas previsiones. Por otro lado, tenemos el obturador remoto. Para tomar fotos a distancia desde nuestro reloj. También el control de la música, donde podremos cambiar las canciones de nuestro celular sin necesidad de acceder a él. Y por último, tenemos los ejercicios de respiración para relajarnos y conciliar el sueño. Deslizando hacia la derecha, tenemos acceso al menú mucho más completo por medio de una corona giratoria que nos permite acceder a su vez a todo lo que ya te he mencionado y mucho más. Aquí tenemos la actividad diaria con la información un tanto más desglosada y con muchas gráficas. También los datos de nuestro sueño, sueño total, el sueño ligero y el sueño profundo. Luego tenemos el monitor cardíaco, el cual está disponible las 24 horas del día. Tenemos también los modos de deporte para registrar el progreso en los deportes que practiquemos, incluyendo 20 de estos, entre ellos la natación. Así que sí, es resistente al agua hasta 5 atmósferas. Por otro lado, tenemos el tensiómetro, donde podemos ver todos los datos correspondientes a nuestra presión arterial. También tenemos los ejercicios de respiración, la información del clima, el obturador remoto, además de juegos, lo que me pareció bastante curioso, porque nos puede servir para distraernos en un día X. Por último, tenemos los ajustes. Aquí tenemos cronómetro, alarma, que funciona por medio de vibración, localización del teléfono, brillo, entre otros. Y bueno, como ya lo mencioné, todas estas funciones están disponibles en la aplicación para su mejor funcionamiento y comodidad. La aplicación se llama DaFit y está disponible tanto para Android como para iOS. Como podrán ver, es una aplicación bastante intuitiva que nos presenta en su primera interfaz un registro diario de los pasos que hemos dado, con el debido conteo de distancias, calorías quemadas y tiempo invertido, aunque yo evidentemente no había conectado antes el celular para llevar este conteo. De igual manera, nos permite ver y llevar el registro de nuestro sueño, calificando la calidad del sueño y agregando las gráficas comparativas correspondientes. Asimismo, nuestro ritmo cardíaco con las mediciones que hayamos realizado, nuestra presión sanguínea y demás monitoreos realizados con el sensor óptico. En esta otra interfaz, vamos a encontrarnos con las funciones más usadas con el reloj. Esto incluye el cambio de fondo de pantalla, que ya lo había mencionado, las notificaciones, desde donde podremos agregar las aplicaciones para las cuales queremos recibir los mensajes en nuestro reloj, como WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter y demás. En el disparador nos vamos a encontrar con la cámara para tomar fotos desde el obturador. También tenemos las alarmas y la función de otros, donde podemos encontrar información de configuración personal y demás. Definitivamente, este reloj inteligente nos presta una cantidad de funciones muy importantes para nuestra vida cotidiana contemporánea, además con una calidad muy respetable y con el respaldo de un fabricante de relojes inteligente con trayectoria como lo es Cospet. De cualquier forma, lo seguiré usando y me pueden ir preguntando en los comentarios de este video mi experiencia con él. En la descripción también encontrarán un enlace por si les interesa adquirirlo. Y bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por verlo, hagan sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo.